Condado de CUC, Departamento de Cancillería, aquí vienen con los sellos oficiales de la Corte. Ley Grigion Conference, Demandante, Hugo Gambetta, Defendiente. Por la presente se estipula y se acuerda, por ambas partes de acción legal arriba mencionada, a través de sus respectivos abogados, que tal demanda será retirada con prejuicio y sin costo para ninguna de las dos partes. Todos los casos habiendo sido pagados y todos los asuntos en discusión por esta acción legal han sido plenamente resueltos, comprometidos y descartados para siempre. Se acabó la demanda, no hay nada más. Eso es así de cortito la primera que declaró la Corte. La segunda, también firmado con el sello de la Corte del Distrito de Cook County. Orden judicial. Y esta es la orden de la Corte. Ahora, la primera era el arreglo. La segunda es la orden que da ahora la Corte. Orden judicial. Caso número 05CH 16940. Demandante, Ley Grigion Conference. Defendiente, Hugo Gambetta. Siendo presentado este caso para ser oído en la fecha establecida y basado sobre la estipulación para retirar la demanda con prejuicio. Y escuchen esa palabra, demanda con prejuicio. ¿Saben lo que es una demanda con prejuicio? Ahora van a escuchar. Archivada por los arriba mencionados demandante y defendiente y habiendo la Corte examinado la dicha estipulación y siendo plenamente enterada la Corte, encuentra que esta acción del caso ha sido comprometida y resuelta en su totalidad y que las partes han estipulado y acordado retirar la demanda de la queja con prejuicio. Retirar con prejuicio la demanda. ¿Qué quiere decir eso? En un momento les leo la definición legal de esto. Y que la Corte además encuentra que todos los costos han sido cancelados. Por lo tanto, esta Corte ordena que la demanda y queja del demandante contra el arriba mencionado defendiente sea por lo tanto y es retirada con prejuicio. Con excepción de que la Corte retiene su jurisdicción con el único propósito de hacer cumplir los términos del arreglo aquí estipulado. Si no se cumplen los términos, entonces la Corte puede actuar. Y los términos ahora los van a ver. ¿Qué quiere decir dismiss with prejudice? Del diccionario legal. Law, libraries, lexicon. Definición legal para el término dismiss with prejudice. Retirar la queja con prejuicio. Dice lo siguiente. When a case is dismissed for good reason And the plaintiff is barred from bringing in action, any action on the same claim. Retirar la demanda con prejuicio significa cuando una demanda se retira por buena razón. Y al demandante se le prohíbe actuar sobre la demanda o presentar otra demanda. O sea, al retirar la demanda no se puede presentar ninguna otra demanda más de ningún tipo, de ninguna clase. Eso es con prejuicio. ¿Prejuicio para el que demandó? Ya no puede haber nunca más contrademanda. El caso se cerró definitivamente. No importa si ahora dijeran aquí ya tenemos las pruebas, ahora sí tenemos las pruebas, ya no pueden hacer más nada. Pero ellos escogieron esto. Ellos ofrecieron esto. Dice Retirar sin prejuicio es lo contrario. Es permitir al demandante presentar otras demandas en el futuro. Pero como la demanda se retiró sin prejuicio, con prejuicio, perdón, con prejuicio, quiere decir que nunca más se puede demandar. Y ahora la última que es lo que firmó el pastor Jerome Davis. Y es el último pedacito y con esto termino. Liberación de todo cargo. Se titula, liberación de todo cargo. Está firmado por Jerome Davis ante un escribano público. Y aquí está el sello del escribano público y la fecha cuando fue filed, cuando fue puesto. Dice lo siguiente. Por la exclusiva consideración de 20 mil dólares a ser pagados en totalidad en una sola suma en el lapso de 30 días o para el 6 de junio, Habiendo comprobado su recibo y suficiencia por la presente, la conferencia regional del lago de los adventistas del séptimo día, Actuando por sí misma y por sus sucesores y ejecutores, administradores, agentes y asignados en cada una. Y toda demanda, queja, daños, acciones, causas de acciones o demandas judiciales de cualquier tipo o de cualquier naturaleza, Cuando quiera que se presenten o puedan presentarse, ya sean conocidas o desconocidas, Desde el principio del tiempo hasta el día de hoy, Y particularmente con respecto a cualquier y toda injuria o daño, Sea conocida o desconocida, tanto en persona como en propiedad, Que pueda haber resultado o pudiera resultar en el futuro de cualquier tipo de relación o interacción entre ambos lados, Incluyendo, pero no limitado a las alegaciones de la queja registrada en la Corte del Distrito del Condado de Cook, Illinois, Y conocida como el caso número 05CH16940, Se libera de todo cargo. El que abajo firma, por la presente, declara que los términos de este arreglo han sido completamente leídos y entendidos en su totalidad, Y que voluntariamente fueron acordados por la Conferencia Regional del Lago de los Adventistas del séptimo día, Con el propósito de llegar a un compromiso de ajuste completo y final, Arreglo definitivo de cualquier y toda queja, demanda, disputa o de otra forma, Por cualquier daño o prejuicio arriba mencionado, Con el propósito expreso de evitar para siempre cualquier demanda actual o adicional Que pudiera surgir de la arriba mencionada relación o interacción entre las partes. En otras palabras, no hay más acusación de ningún tipo, Todas han sido retiradas del pasado, del presente, Y si vuelve a asilir otra, no se puede volver a hablar más de este asunto, Porque esto está finiquitado, no hay daños, no hay prejuicios, No hay quejas ni más acusaciones en absoluto, todo ha sido retirado. El que abajo firma, actuando en nombre de la Conferencia Regional del Lago de los Adventistas del séptimo día, Por la presente, acepta como pago final por la consideración arriba mencionada un cheque. Y ustedes van a ver que les puse copia del cheque, hermano, Y la copia del cheque muestra de dónde vino los fondos, y lo pueden ver, De un Trust Fund. Un Trust Fund quiere decir un fondo dado a custodia. Trust Fund es un fondo dado a custodia. Ese fondo que fue puesto allí a custodia para custodiarlo, Con eso se pagó esos 20 mil dólares. No salió del Evangelio Eterno, hermanos. ¿Ok? Pueden tener copias de todo esto, vamos a pedirles que nos ayuden a repartirlo. Gracias.